Aquí no hay las más mínimas condiciones para traer niños a buscar enfermedades. Esta escuela no debe comenzar el año escolar como nosotros creemos que hay que discutir lo que va a pasar con el año escolar tanto en Santiago como en el país. Si ustedes cruzan por las aulas de esta escuela se van a dar cuenta que esta escuela está llena de heces fecales, de ratones, de diferentes tipos de ratas, que está llena de aves, que no podemos entrar muchachos aquí para que se nos enfermen. Es que desde el año pasado ellos se comprometieron a hacer las reparaciones del lugar. Sin embargo, solamente cuando los maestros gritan, entonces que ellos aparecen. Gracias. 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 Gracias.